¿Te gustan los juegos de Paradox pero no tenés a nadie con quien jugarlos online? No pasa nada, porque para eso está Paradox Empire, la comunidad hispanohablante más grande de juegos de Paradox. Vamos, te estamos esperando, hay un link en la descripción. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio, o más bien, video suelto, jugando con Armenia. Muy bien chicos, de la verdad tenía muchísimas, muchísimas ganas de jugar con Armenia, son un país que nunca he visto una serie y la verdad es que son bastante complicados, pero, si se juega bien con ellos, se puede alcanzar bastante. Así que, bueno, les voy a mostrar qué es lo que podemos llegar a hacer. Obviamente, primero que todo, vamos a mejorar relaciones con los rusos, porque, bueno, sin los rusos no podemos hacer nada, la verdad. Bueno, como pueden ver, la crisis oriental empezó hace un tiempo y... Sí, la verdad la cosa no se ve nada, nada bien para nuestros amigos los egipcios, así que, F en el chat. Bueno, dos cosas, primero que todo, por desgracia los egipcios perdieron, y, segundo, los kurdos se unificaron, así que voy a aprovechar, porque tienen unas cuantas partes que me pertenecen, así que, bueno, es hora de ir a la guerra, chicos. Ya que estaba en la guerra, decidí aprovechar y meter un territorio más. Quiero decir, esto no suele ocurrir dos veces en la vida, ¿entienden chicos? Y ya que está, ¿por qué no? Uno más. No se ve muy lindo, pero lo importante es que es más territorio, la verdad. Me puse a crear unos cuantos barcos para, ya saben, llevar... Ni voy a decir democracia, pero somos una monarquía. Sí, claro, a toda África, lo típico. Verán chicos, cuando me liberé de, bueno, el Imperio Otomano para poder jugar con Armenia, decidí, para que esto sea más rápido, en vez de tener que luchar con la guerra contra Trípoli, simplemente, bueno, ya saben, dejarlos libres, darles la paz. Así que, bueno, voy a aprovechar que hice eso. Por si se preguntan cómo está yendo la guerra, la respuesta es bien. Está yendo muy, muy bien. Es Trípoli al final del día, no sé qué se esperan. Muy bien chicos, Trípoli por fin me daría la paz, así que simplemente aprieto esto y ¡pum! Tenemos Trípoli, excelente. Por fin puedo hacer una alianza con Rusia, la verdad ya se está tardando, ¿eh? Muy bien, aprovechando que Rusia tiene una alianza conmigo, vamos a mandarlos a morir en una guerra contra los turcos. Eh, yo qué sé, vamos a tomar esto, ya, ¿por qué no? La verdad, no tuve tiempo de agregar nada más. Los rusos fueron, tomaron el territorio, ¡pum pum! y me lo dieron. La verdad fue muy, muy rápido. Ah, ¿soy yo? Los confederados últimamente siempre están ganando. Los pobrecitos marroquíes están sufriendo bajo su gobierno autoritario, así que decidí liberarlos y, ya saben, mandar un buen ejército liberador a su país. Claro, por supuesto. Y por supuesto también voy a añadir tasa a la liberación. Más que todo porque tienen oro, digo no, porque la gente ya está extremadamente oprimida, por supuesto. Caballeros, marrocos ha sido liberado de forma exitosa. Todo este tema de los confederados, la verdad es que es como un acto de magia. En un momento están y, ¡pum! Para el otro, desaparecen. ¡Es magia! Ok, me parece que ya es hora de ir a la guerra contra Persia. Lo estoy intentando evitar, más que todo porque, bueno, los persas están en la esfera británica, pero me parece que los rusos van a ayudar, así que esperemos que diga la verdad. Sorprendentemente, Persia nos dio Tabriz sin mucho problema. Ahora, lo que queda es encárganos de los británicos, así que, sí, esta es la verdadera guerra que digamos. Un momento, si le doy la paz a los británicos, así como así, ¿significaría que ya dejarían de molestarme? Oh, Dios, sí, y no perdí nada. Muy bien, chicos, vamos a ir a por el round 3 contra los turcos. Obviamente con ayuda de nuestros buenos amigos, los rusos, y con eso todo debería salir bien. Muy bien, volvió a pasar. Los rusos, sin que yo pudiera añadir nada más, directamente ganaron ultra rápido, hicieron pim, pim, pum, pum, destrozaron a los turcos y me dieron mis territorios. La verdad, no me quejo. Oh, Dios santo, Italia se formó así, ni siquiera me di cuenta. Aquí está, chicos, por si quieren verlo, el gráfico de culturas. Y mientras más veo esto, más me pongo a pensar que, sinceramente, debería haber algún tipo de opción, decisión o lo que sea, para aceptar a los kurdos como una cultura. Porque el hecho de que sean una de las grandes mayorías y que encima tengan ciertas conexiones, como el hecho de que, ya saben, odiaban a los dos a los turcos, que hasta el día de hoy sigan teniendo enfrentamientos contra ellos, tendría sentido. Muy bien, chicos, es hora de una guerra más con el Imperio Otomano. Y si todo sale bien, esta va a ser la última guerra que tengamos. Vamos a conquistar a Dana y los rusos se meterían. Todo debería salir bien. Muy bien, chicos, gracias a la ayuda de los rusos, pudimos conquistar a Dana. Primero que todo, el motivo por el cual quería tanto a Dana, es porque, históricamente, a Dana, el territorio de Dana, fue el reino de Cilicia, el cual fue técnicamente un reino armenio de la época de Gran Armenia. Segundo, bueno, por motivos obvios, cortamos al Imperio Otomano en tres partes. Ok, siempre hay cosas cursiadas, pero British Arabia es una de las más cursiadas que he visto. Si digo la verdad, ni siquiera me acuerdo cuántas veces los he atacado, pero... Ah, es que se lo va a hacer. Quiero adquirir buenos territorios y ellos tienen buenos territorios. Además, los rusos me ayudarían. Cúlpenlos a ellos. Y ya que está, vamos a adquirir Chipre porque puedo, la verdad. Si soy 100% honesto, esto se ve asqueroso, pero debilita a los turcos, así que me sirve. Ay, ay, ay. Muy bien, Austria no la está pasando, la verdad. Mis felicitaciones adelantadas a Algeria por independizarse. Muy bien, Alemania me dio una alianza, entonces Rusia se encuentra en muchos problemas. Como pueden ver, chicos, estoy en una guerra contra Rusia y la verdad no me está yendo nada, nada mal, eh. Puede ser que añade otras cosas. Vamos a adquirir entonces Armenia, ya que estamos, y meter este core. La verdad no me estoy encontrando nada de resistencia rusa, esto es rarísimo. Y sigue sin haber nada de resistencia rusa, creo que voy a agregar un pequeño estado más, la verdad. Ok, primero que todo, por algún motivo Serbia es el líder de guerra, no me preguntan el por qué. Y segundo, por fin Serbia me aceptaría, así que... Hacemos esto y... Pum, vamos a quedarnos con todo. Y pum, excelente. Tenemos acá todos los territorios core. No estaba prestando mucha atención y... Terminé apretando un botón que me convirtió en Transcaucasia. Jeje, ¿qué se le va a hacer? Oh, miren, puedo prestar este botón y ganar más cores. Un momento, ¿qué? ¿Polonia es independiente? Ah, ahora entiendo por qué me fue tan fácil ganarlo a los rusos. Si es que le pueden ganar cualquiera. Ya está, voy a sacar a pobre Rusia de su miseria y conquistar el resto del Cáucasus. Ay, Dios, la guerra ni siquiera empieza y ya Rusia me quiere dar los territorios. Por desgracia, para ellos todavía tengo muchos territorios que agregar. Bueno, las fronteras no son perfectas, pero como siempre, más siempre es mejor, ¿no, chicos? Recién me acabo de fijar y, Dios santo bendito, las indias británicas se han expandido un montonazo. Muy bien, no estoy seguro qué ocurrió, pero ¿los soviéticos fueron desmantelados? Ay, Dios. Muy bien, chicos, vamos a ir dejándolo por acá. Espero que les haya gustado el video y, la verdad, te voy a decir, conquistamos una gran cantidad de cosas y, lo más importante, podemos expandirnos más de lo que uno pensaría. Incluso formamos Transcaucasia, a pesar que ni siquiera está pensando en hacerlo. Y sí, obviamente tenemos nuestras pequeñas colonias africanas. Y, bueno, chicos, si les gustó el video de los de siempre, denle like, suscríbanse, dejen un comentario y, ahora sí, sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video. Adiós.